Me dijo que yo era el amor de su vida, y que nada ni nadie podría separarnos, hasta que me di cuenta que solo estaba conmigo por interés. ¿Cuándo cumplí la mayoría de edad? Si así cubrir algo mis gastos, y más que todo para que pudiera estar tranquilo. ¿Y bueno qué te parece? Son 170, ¿no? Si así es, gastos aparte. Es perfecta para mí, me la quedo. Es así como conocí a mi compañero de piso, y actualmente mi mejor amigo, es buen chico, solo se dedica a estudiar y a trabajar un poco, porque sus padres apenas le ayudan, y claro para él le está representando todo un sacrificio sacarse su carrera, pero así va, y ya solo le queda un año. Yo a diferencia de él, recibo mucha ayuda de mis padres, ellos tienen dinero, puedo cubrir mis gastos tranquilamente, y ahorrar, por lo tanto ayudo a mi amigo, no cobrándole alquiler, aunque mis padres piensan que sí porque yo se los digo. Un día vino una de sus compañeras a hacer un proyecto con él, wow, era muy bonita, me gustó, y pensé que yo también le gusté, porque me miraba a cada rato. Se nos cruzaron las miradas y nos reíamos sin saber por qué, y en aquel momento la invité a salir, y ella aceptó, y sin perder el tiempo ella se entregó totalmente a mí. Un dato curioso, cuando yo le pregunté a mi amigo cómo la trajo a ella aquí, si le tocó con ella hacer el proyecto, él me respondió. Yo pensé que yo le gustaba a ella, pues ella vivía en una calle, es mi compañera, y fue ella quien me buscó para hacer el proyecto. Lo siento compañero no lo sabía. No pasa nada, hay más chicas y además tú le gustas a ella, y creo que me utilizó para llegar a ti. Yo, no le di importancia a su comentario, la chica me gustaba un montón y creí que él estaba un poco dolido. Pero bueno, lo aclaramos, porque eso es lo que hacen los amigos. Al comienzo yo le hacía regalos, pero cuando agarró confianza, comenzó a prestarme dinero, primero 5, después 10, y los 10 se convirtieron en 100, hasta que un día ella cruzó la línea de la ambición, no me dio límites, y me quitó todo lo que tenía en la billetera sin decirme nada, y lo peor era que ese dinero era para pagar la cuota del mes de la universidad. Me molestó mucho, me dijo que me lo devolvería porque lo necesitaba para pagar unas cuentas que tenía, la U, o si no tendría que dejar de estudiar, y regresar a su pueblo. La perdoné, lo entendí, me apiede de ella, hasta que pasado unas semanas volvió a hacer lo mismo, y fue cuando yo comencé a pensar en dejarla, pero no fue eso la gota que colmó el vaso, sino fue que un día la pillé en un centro comercial comprando joyas y ropa. Vi con mis propios ojos, no me la creía, se me cayó la venda, y me di cuenta de que ella estaba conmigo solo por interés. Ese mismo día corté con ella, me llamó varias veces, durante los días siguientes, no le contesté, lo dejé pasar, hasta que se cansó y después de un mes duro, me encontré a una de sus supuestas amigas, que se había peleado con ella, y a modo de venganza vino a mí a decirme algo, para que no vuelva con ella. Me dijo. Una semana antes de que salieras con ella, encontramos en un cajero del banco un extracto, donde reflejaba cuánto dinero tenías en tu cuenta, y como ese día estabas con tu amigo, su compañero de U, fue cuando ideó todo el plan, para sacarte dinero. Entonces todas las piezas encajaban. No quedándome tranquilo, le reclamé todo el dinero que le había prestado junto a un abogado y un policía, se asustó y acordamos un tiempo de devolución. Un total de 8700 dólares, que había conseguido de mí, engañándome haciéndome creer que era la novia ideal, cuando en realidad era que solo estaba conmigo por interés, solo por dinero. Y después de todo nunca más quise saber nada más de ella, para mí ese día dejó de existir. Moraleja. Cuida tu billetera de las polillas. Bye.